Gracias al crecimiento del nuevo canal de ventas como el e-commerce, esto impone dos consecuencias. Una, directamente referente al e-commerce, la otra es la smile, la última milla. Esto dos nos impone, en el primero, un análisis más puntual. El cliente del e-commerce, más en más, pide un análisis más puntual de los datos. Por eso, nosotros invertimos con más de 100 personas, los datos científicos, que no solo toma los datos, los analiza, crea KPIs, crea oportunidades de predicción de la demanda, que permite al cliente conocer el futuro de la demanda con una cognición más precisa. La otra, gracias al last mile, claramente nos impone cómo poder desarrollar el last mile pensando a la problemática del tráfico y a la problemática de la sostenibilidad. Claramente nosotros tenemos ya identificadas soluciones como líder, porque, por ejemplo, para el tráfico, nosotros somos capaces de entregar mercancía por la noche a más de 4.500 tiendas en toda España. Creo que nosotros aportamos una mejora, porque no vamos a crear una adicional problemática de tráfico, porque lo solucionamos antes, lo solucionamos por la noche. Yo creo que el CIL ha sido la clave para indirizar el futuro del transporte y de la logística. Aquí tenemos todos los profesionales más importantes que nos permiten, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, conocer la novedad y la innovación que se puede aportar en el mundo de la logística. Y claramente cada partner aporta un contributo relevante y que nos permite también identificar cuáles son los retos para el futuro y las potenciales soluciones que podemos tener. Claramente el CIL ha sido un éxito el año pasado, también este año vemos una afluencia importante. Eso significa que más y más, en particular en el mundo del e-commerce, el last mile, creo que está aportando muchísimo. ¡Gracias!